Soy el amor, y ahora soy mejor Esta es la manera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera, yo por ti me jugaré We all need a, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love Atra, atra, atra Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une es en el corazón Todos bailamos con una canción Estamos vivos con una razón Que el mundo entero se entrega a la vida We all need a, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a, a little bit of love Sánchez, ejecuta Colombia ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! La pelota en Sadio Bané Arranca otra vez el equipo africano ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Terminó! ¡Concluyó Colombia! ¡Concluyó el partido en Samara! 1-0 victoria para Colombia Golazo de Jerry Mina A los 74 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué buena noche, no? ¡Qué lindo que es mirar todas estas imágenes! La clasificación de Colombia, octavo de final Tiene un protagonista y un momento clave Disfrutemos del golazo de Jerry Mina Aquí lo tenemos, el héroe del día Realmente aparece cuando tiene que aparecer Jerry Mina, miren, cabezazo Abajo, realmente el jugador del Barcelona Un centro magnífico Tirado por Juan Fernando Quintero Cabezazo Miren el jugador que está en el palo Por favor, mírenlo Se llama Gana Apoyado, como esperando el bus No se movió en ningún momento No se enteró que venía un cabezazo Y que venía Mina Él está apoyado allá Como amarrado al palo La mano en la cintura Está bien, no la suelte Increíble, ¿no es cierto? Colombia con este gol Clasificó a los octavos de final Tres puntos más No dependió de absolutamente nada Vamos a revivir los mejores momentos De la sufrida, pero merecida Clasificación de la selección Colombia Aquí lo tenemos Ahí venía Falcao García Su capitán Miren la talla de los jugadores senegalenses El momento del himno Siempre emotivo Con la cantidad de colombianos 25.000 colombianos Hoy en Samara Para ver el partido Juan Fernando Quintero Va a patear de afuera Tiro libre Pica adelante Y el arquero que la saca Al tiro de esquina Y aquí, gracias a Dios Existe el VAR Y miren Davidson Sánchez dice No, yo no hice nada Fui a la pelota Y evidentemente fue a la pelota El árbitro va Controla Ve lo que le mandan de arriba Y dice Señoras y señores El VAR me dice La televisión Que hay un pique a tierra No es falta Chao Y con este sufrimiento Colombia siguió Pero atacaba a Senegal Porque es buen equipo Pero David Ospina Siempre paradito Donde tenía que estar 30 minutos de juego Golpea el piso James Rodríguez Le juega una mala pasada Esa fatiga muscular que tiene Se va directamente Al camerino No se queda Y aquí Un remate de Muriel Que recién había empezado Rebota Centro Cabezazo Falcao No avisaba Del cabezazo Pero viene Jerry Mina Cabecea abajo Gol de Colombia Vamos a festejar Vamos a hacer La gente estaba enloquecida Ahora les voy a mostrar Un video de Celebración De la gente casero Fantástico Ahí celebraba Mire Mina Cabezazo abajo Gana que no se mueve Del palo El arquero que no puede Hacer absolutamente nada Porque pica Y se le va Jerry Mina Y todo guachené Y todo Colombia Festejando Aquí se le va Pero está Ospina Está Ospina Donde tiene que estar Siempre paradito En la trayectoria De la pelota Muy bien Ospina Con las manos firmes Y aquí casi autogol De Jerry Mina Lo tocaron a penita Se quedó Ospina Y aquí La tira por arriba Del travesaño Lo que podía ser algo Para Senegal Termina el partido Clasifica Colombia Sin jugar bien Pero Los partidos Hay que ganar Y se me Habló con Jair Mina Descubre